Cosas que te marcan mucho, por ejemplo, el cementerio. A lo mejor el cementerio para un pastenino de toda la vida es un cementerio. Ahí está el cementerio. No mucho más allá. En cambio, para un pastenino migrado, el cementerio te relata la historia de las otras familias. Entonces es interesante visitarlo, darse vuelta, mirar un poco, qué sé yo, y entonces te va invadiendo una sensación de pertenencia. Entonces tú dices, bueno, ¿a dónde pertenezco yo? Pertenezco a una metrópoli anónima, donde tú estás rodeado de tres, seis millones de personas, pero que nadie, o sea, estás con mucha gente pero estás solo. Allá estás con poquita gente pero estás muy acompañado, incluso en el cementerio. El Señor me reveló en sueño que llegaste a este lugar, que son personas que han llegado, hablemos, de otros lugares. Aquí yo llevo ya aproximadamente 12 años y vine por seis meses. Lo que yo deseaba es construir las casas, reparar casas antiguas, todo eso aquí. Y fue así de repente que ellos se presentaron para que ellos hablemos de trabajarles, o sea, de hacerles su trabajo. Se mantiene también la romería nocturna, en la noche, que es muy lindo eso, que eso es algo natural, algo de antigüedad. Entonces eso es bueno que Pastel mantenga la estructura. Los 101 años de la llegada de la inmigración italiana y los 100 años de la fundación de Capitán Pastel. Cantarle a los nonos una canción. Esa sensación de acogida que tú sientes, el Pastelino de toda la vida a lo mejor no la entiende tanto o no la capta en la fuerza que tiene, pero lo capta uno desde afuera. Cuando tú ingresas, digamos, o reingresas a estas callecitas, qué sé yo, entonces uno es el que valoriza el hecho de poder volver. Pero yo te digo, por ejemplo, hay una sensación que para un Pastelino no debe existir y que para un Pastelino retornado es muy fuerte, que es el olor a la tierra mojada. Cuando viene una nubada, fíjate, una nubada de agua, para cualquiera dice, oye, está lloviendo de nuevo. Pero para el que está, digamos, retornando, ese olor, ese olor del medio ambiente, es único, es único. No hay en otra parte de Chile ese aroma en particular. Y uno lo siente, te hace vibrar. Volvemos a lo mismo, a los aromas, a los sabores, al idioma, la forma. Es difícil de explicar, es difícil de explicar, pero es muy fácil de sentir, es muy fácil de sentir. Entonces eso te hace volver. Pastelino puede ser más, puede ser mucho más si nosotros nos organizamos, logramos unir esfuerzos para un objetivo común, cual es desarrollar el turismo. Estamos libres de smog, estamos libres de contaminaciones, estamos libres de, es decir, somos libres de poder estacionarnos casi donde queremos siempre. No somos gente estresada. Tenemos, pocha, un régimen alimenticio rico. Hay hartas ventajas. Me siento como en la casa. También mi casa es la calle, es más arriba, es un negocio en la esquina. Voy a la iglesia. Es el nido. Sé que no tenemos un lago, sé que no tenemos un río, yo sé que no tenemos muchas cosas que atraen mucho a los turistas, pero también esto es atractivo. El legado que recibieron los hijos y nietos de estos colonos es grande. Y lo saben. A partir del 2004, una caravana de carretas, llevando a hombres, mujeres y niños a la usanza italiana, recorre cada año, durante el primer fin de semana de marzo, las tierras de Capitán Pastelino. A manera de conmemorar un año más de la llegada de sus nonos a la región. Hoy, el ser pastelino es razón de orgullo. Tu sei la estela, tu sei la more, cuando ti penso, morre y tornare, da la mia vela, alta solare, romana mía, romana, romana, romana y fiore, tu sei la estela, tu sei la estela, tu sei la more, cuando ti penso, volrei tornare, da la mia vela, da la mia vela, alta solare, romana, romana mía, romana mía, doce, nos importa. Amén. 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 Los nonos de la terra nostra.